¡Ay, Marvel! ¡Marvel! ¡Marvel! ¡La puta de Mario! Parece que no aprende más a Marvel. No le entra en la cabeza que no queremos ver a Miss Marvel. ¡Durísimo para aprender! ¡Durísimo! Este personaje ya fracasó. En los cómics, en los videojuegos, en Disney+. Cocinando, comiendo, cagando. Fracasó en todo. Todo lo que hace es un fracaso. Ahora lo van a hacer de nuevo con The Marvel, obviamente, porque hace falta la cereza del pastel. Es evidente. Y siguen insistiendo en meternos por la fuerza a este personaje. La productora de The Marvels, Guardianes de la Galaxia 3 y WandaVision, Mari Libanos, habló sobre el potencial futuro que le espera a Kamala Khan y dice que es brillante. ¡Seguro! Muy buena, gente. Espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Bueno, si nos querés ayudar a seguir creciendo, un comentario, un me gusta y compartir el video en las redes sociales nos ayuda mucho más de lo que te imaginas. Ahora, yo no tengo nada en contra de la actriz que interpreta a Kamala Khan, Miss Marvel, llámale como vos quieras, me da lo mismo. De hecho, ya lo he dicho en varias ocasiones, a mí me gusta verla actuar, ciertamente, teniendo en cuenta que, bueno, nadie quiere Miss Marvel, es un personaje medio mierda, ciertamente, con la mierda que tiene, la actriz lo hace relativamente bien, ¿sí? Es muy expresiva, comunica bien, se expresa bien, interpreta al personaje de forma aceptable, teniendo en cuenta que no tiene mucho con qué trabajar. La verdad que, bien, ¿no? Como dije antes, en los cómics fracasa una y otra vez, en los videojuegos nadie la quiere. El otro día leí un comentario, por cierto, de que habían instalado el juego de Vengadores y cuando vieron que tenían que jugar y jugar con Miss Marvel, no había opción, lo cagó vendiendo al toque para sacárselo de encima. Muy buena decisión, por cierto. Y bueno, la serie de Disney Plus de este personaje fue, ya sabemos todos, la menos vista de absolutamente todo. Es como que todo le está diciendo a Marvel que no siga con este personaje, pero ellos insisten, insisten, insisten y te lo meten por la fuerza y no va a funcionar, hermano. No va a funcionar. Pero bueno, veamos qué nos dice esta noticia. En una entrevista con el Digital Fix, le preguntamos a Mari Libano sobre el potencial futuro de Kamala Khan en el equipo de los Jóvenes Vengadores y ella dijo, lo bueno de esta película es que Miss Marvel puede ser parte de un equipo por primera vez. Lo que le depare el futuro, no puedo confirmarlo ni negarlo, pero creo que el futuro es brillante para ella. Ella ha sido la super heroína singular de Jersey y solo podría haber soñado con formar equipo con Capitana Marvel. Es literalmente su sueño, pero a lo largo de esta película llega a comprender el peso que tiene el heroísmo a este nivel. Por lo tanto, ella sale de la historia con muchas lecciones de aprendizaje y ciertamente es más sabia para futuras entregas. Estamos seguros de que la emoción predominante de Kamala tras los acontecimientos de esta película será pura emoción y desconcierto por el hecho de que acaba de ayudar a salvar el universo junto a su ídola. Es poco probable que la idea de formar cualquier tipo de equipo de superhéroes sea una prioridad para Kamala en este momento, pero se encuentra en una posición similar a la de Peter Parker alrededor del 2018, donde codearse con los héroes más poderosos de la Tierra sería una oportunidad demasiado buena para rechazarla. Honestamente, creo que seguir con este personaje y con un montón de personajes que nadie quiere como She-Hulk, Iron Hair, America Chavez, K. Bishop, Cassie Lan, Love, por ejemplo. El que no sepa quién es Love es la nenita a final de Thor, Love and Thunder y el resto de personajes que forman en teoría los jóvenes vengadores, por lo menos en el MCU. Bueno, va a terminar arruinando más todavía la imagen de Marvel y va a ser más fracaso, fracaso, fracaso atrás de otro. Pero, honestamente, va a lograr que los fans terminen de alejarse por completo, los que quedan, por cierto, especialmente si siguen con todas estas políticas de identidad que ya sabemos perfectamente que no funcionan, que no sirven, que no aportan. Todo lo contrario, justamente todo lo contrario. Funcionan para alejar a la gente y funcionan para arruinar a los personajes que nos gustan y, sobre todas las cosas, funcionan para traernos estos señores. Funcionan para traernos a Kamalaskan, básicamente, y no queremos más Kamalaskan. No queremos más estos personajes. ¿Kamalas? Kamalaskans. No las queremos más. No queremos más Mrs. Marvels. ¿Me explico? No queremos más The Marvels directamente. Queremos personajes. Posta. Al día de hoy, Marvel, pónetelo a pensar. Al día de hoy, Marvel, ¿qué tiene? Tiene héroes de clase B y de clase C. No tiene héroes de tier A. No tiene héroes de tier S. Tiene héroes de tier B y de tier C. Y de tier J, te diría con esto. J de jodida que es, boludo. Porque no hay forma de que nos la saquemos de encima. Es como una garrapata, ¿viste? Se pega ahí, ¿no? No lo deja ir, boludo. No entiende, no entiende. Ojo, igual la actriz actúa muy bien. O sea, teniendo en cuenta que es una actriz que es principiante, que tiene una carrera como muy corta como actriz, a mí me encantan sus caras, me encantan sus expresiones. O sea, me gusta, me gusta ver la actor. No, eso seguro, eso seguro, no hay duda. Pero el personaje no va. Una lástima, en realidad, para la actriz, porque probablemente si hubiera encajado en algún otro rol, bueno, probablemente hubiera sido más entretenido verlo. En fin, hasta acá el video, gente. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayudó un montón y un comentario que, como siempre, muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir. Nos despedimos. Chau, chau.